Silbo a la oscuridad, animal sin reposo, torres de la vigilia, candela de los ojos. No sé qué pueda ser, si una curva del tiempo o un hueco en el corazón atento. Trigo sobre el brocal, para que coma el hambre, y abajo el peligroso agujero de la sangre. No, yo no puedo ver, más que la noche alerta, y el misterio detrás de las puertas. Sueñero, gínate sin descanso, sueñero sobre un papel en blanco. Sueñero, sentinela de mi alma, sueñero duérmete y dame calma. Llevo cada mitad, como dos ríos gemelos, uno cruza la tierra, el otro fluye en el cielo. El de la oscuridad, no conoce el olvido, desvelado en seguir lo perdido. Ay, este toro azul, fatigado y sediento, de correr tras la nada, como la luz y el viento. Ardo sin preguntar, igual que luz el fuego, tal vez halle cantando el sosiego. Sueñero, sueñero, enigma de un penitente, sueñero andando entre los durmientes. Sueñero, espirate en las estrellas, sueñero, olvídate de ellas. ay, este toro azul. Ay, este toro azul, feñero, destruy geograph zag oírnos, sueñero y proclame. Ay, este toro azul, a escali lo quería, regardless de otros nomes, Sueñero, se puede bajar a las batalizas, sueñero, shrink debajo con una ropa. Esa vez reading, psychologist,